Muy buenas, sin tutufa que con su chiquita y estamos aquí de vuelta en el canal con un nuevo vídeo de noticias sobre la próxima gran actualización, la actualización acuática. Antes que nada deciros que tranquilos porque va a estar para todas las plataformas, pero si os interesa algo en concreto, sobre todo el tema de consolas, en esta semana o la que viene tenemos más noticias. No obstante, por Twitter y por Facebook os digo a lo mejor cositas más concretas que no me darían para hacer un vídeo, pero que a lo mejor sí que os interesa. Así que dicho todo esto, vamos a pasar con la noticia del día de hoy. Que han confirmado ya los 5 biomas que vamos a poder encontrar en los océanos, los cuales pues los vais a ir viendo de fondo ya que sabéis que tenemos activa una beta exclusiva para el PC, ¿vale? En la cual pues podemos ir probando estas cosillas que van añadiendo. Entonces vamos a ver cuáles son estos 5 nuevos biomas, ¿vale? Vamos a tener distintas temperaturas dentro del océano. Por un lado, el océano helado, el cual será la zona de los icebergs. Imagino que va a ser todo congelado, ¿vale? Como estaréis viendo. Luego tenemos un bioma frío, luego está el normal, luego templado y por último caliente. Todo esto va a tener una utilidad en el futuro. Lo han dejado ahí como que tranquilos porque lo van a usar. Sabíamos que a lo mejor varían los peces, pero a lo mejor también varía lo que podemos encontrar, las estructuras que podemos encontrar o lo que se genera. Va a haber un nuevo enemigo en el océano. Los monumentos a lo mejor no aparecen en todos los tipos de océanos. Ya se irá viendo cómo van a gestionar estos nuevos biomas porque han dicho que va a tener bastante utilidad. Así que está muy chulo. Y aparte de esto también han confirmado que va a haber cuevas y barrancos que ya lo han añadido dentro de los océanos. La verdad que no sé qué sentido puede tener una cueva dentro del océano, ¿no? Porque a no ser que tengas algo para respirar debajo del agua, es un poco suicida, ¿vale? Aunque sí que es cierto que lo bueno es que si no hay muchos enemigos puedes acampar a tus anchas. Pero es que si va a haber un terror submarino, dime tú cómo te vas a hacer una cueva. Lo estaréis viendo en el fondo, que es lo malo, lo peligroso, ¿vale? En cuanto a tema de los barrancos van a generarse zonas con magma. Las cuales ya sabéis que las burbujas no succionan hacia el fondo. Con lo cual nos harían ahogarnos y encima te dejan ahí en una zona de barranco que puede ser más costosa de salir. Aunque sí está interesante el tema de ir, digamos, esquivando, ¿no? Las zonitas porque también se genera al lado obsidiana por la cual no aparecen burbujas y podemos ir a salvo. Así que la verdad que está bastante guay. Poquito a poco nos está mostrando un poquito la vida. Sobre todo ahora estructuras y tal. Y ya veremos más adelante la vida que hay. Porque de momento tenemos los barcos, cuevas, barrancos, distintos tipos de agua. Te vamos a tener las plantas, ¿vale? Que a lo mejor hay más tipos de plantas. No se sabe. Y luego falta por confirmar el nuevo enemigo que va a ser bastante peligroso dentro del océano. Luego ya el tridente que hay mucha gente que dice que se conseguirá en el monumento. Pero a lo mejor no. Los nuevos tesoros raros que vamos a encontrar en los barcos hundidos. Y bastantes cosillas. Así que nada, esperemos a ver si nos dan más información. Lo dicho, en principio es para todas las plataformas. Y luego ya en función de la restricción de cada una. Pues sacarán hasta aquí, sacarán hasta allá. Eso ya se verá más adelante, ¿vale? Con cada versión. De momento va a salir para PC. Va a salir con todo lo que estamos viendo. Y ya veremos cómo lo implementan a consolas. El tema de las consolas. El tema de Switch, ¿vale? Esta semana, si no la que viene, vamos a tener noticias. Para Switch ya dentro de poquito está el tema de la Bedrock. Así que tranquilos que ya han dicho que sí o sí. La han enviado a certificar. Así que dentro de nada saldrá la actualización. Por supuesto, os lo comentaré porque hay muchísima gente que la hace ilusión. Así como las noticias para consolas. Que estoy ahí atenta porque parece que ya se están despertando un poquito. Y nos quieren decir pues un par de cosas sobre la próxima actualización. Qué pasa con las consolas, qué pasa con la certificación acuática. Y qué pasa con todo. Pero vamos, que lo más probable es que esté para todas las plataformas. Así que tranquilos gente. Me despido. Por aquí tenéis el Twitter y el Facebook en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Les agradezco, podéis comentar y compartir. Chao, chao.